Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a esta sesión de cuentas por la diversidad lingüística. Esta actividad es una iniciativa que busca visibilizar las diferentes lenguas indígenas que se hablan en nuestro municipio. A nombre de la Dirección de Desarrollo Humano, les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de cuentas por la diversidad lingüística, que es organizada por la Subdirección de Bienestar y el Departamento de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez. Saludo a la presencia de la Directora de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez, la maestra Evelyn Sali Martínez Razonado, a quien le cedemos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en la transmisión del municipio de Oaxaca de Juárez. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión de cuentos por la diversidad lingüística, una actividad que ya se ha hecho costumbre y que busca visibilizar nuestras lenguas indígenas en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y en esta ocasión es una sesión muy especial porque está dedicada a las niñas y a los niños de nuestro municipio que hablan una lengua indígena. Queremos decirles a todas y a todos ustedes que estamos muy orgullosos y orgullosas porque son herederos y herederas del patrimonio cultural invaluable por el sentir y el pensar de sus ancestros que vive en nuestras palabras y en sus palabras. Esta sesión como les desea tiene el objetivo de visibilizar a través de cuentos tradicionales la diversidad de lenguas indígenas que se hablan en el municipio de Oaxaca de Juárez. Y hoy tenemos la fortuna de escuchar cuentos leídos por la infancia de nuestro municipio. Agradecemos infinitamente el apoyo de las niñas y los niños de esta tarde que nos acompañan, Jazmín Guadalupe, Sidney Ailín y Kelly Sofía por compartirnos sus lecturas que son de su elección y por supuesto agradecer también a sus papás y a sus mamás que los acompañan en esta sesión. A quienes siguen esta transmisión los invito a compartirla y a comentar la enseñanza de lenguas indígenas en los más pequeños del hogar. Comentemos el orgullo de hablar nuestras lenguas maternas. Detrás de cada una de estas lenguas hay una historia de muchos pueblos, una forma de concebir el mundo y bueno, culturas, tradiciones y nuestras raíces. Hoy nos acompañan niñas y niños que también están detrás de ellos sus papás, apoyándoles, de San Bartolomec y Alana, de San Juan Yaé, entre otros lugares que viven aquí en nuestro municipio y que van a hacer estas lecturas que son organizadas desde el Departamento de Desarrollo Comunitario de Asuntos Indígenas que pertenece a la subdirección de bienestar de la Dirección de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez y bueno, seguimos realizando estas actividades aún en pandemia y les agradezco muchísimo su participación y un aplauso muy grande y reconocimiento para las niñas y los niños que aún nos acompañan. Gracias. Gracias maestra. Bueno, sabemos que en el municipio de Oaxaca de Juárez convergen varias culturas y asimismo se hablan varias lenguas indígenas y lo cual nos enriquece como personas ya que nos hace diversos con un sinfín de posibilidades por seguir aprendiendo esta lengua indígena e implementarla en distintas actividades que realizamos. Y pues agradecemos la participación de y que nos acompañe la licenciada Sally, de Yasmin, de Kelly y de Ailín. Agradecemos mucho, sé que es un gran esfuerzo porque ellas son menores de edad y pues hacen un esfuerzo muy grande por conectarse en esta tarde. Agradecemos el apoyo y su disposición de sus mamás y sus papás para ayudarlas a conectarse y les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con el cuento de la pequeña Yasmin Guadalupe. Ella es originaria de San Juan Yae de la Sierra Norte y nos va a compartir un poquito de su cuento que se llama Mi Pueblo Hermoso. Nos lo va a compartir en la lengua indígena que es el zapoteco de la Tierra Norte. Es mi cuento. La Chiraza. Minera de Ailín, Guadalupe Luis Martínez. Yo a chino. Guzua chena de octubre iza dos mil siete. Guzua, Long Beach, California. Orla, Yua, Guadalupe, Zaba, Chin, Alor. Na, Guzla, Guadalupe, Zaga, Bunach, Keshna. No tuy di xaxitza. Hora, di luego es que era que Uyga, xoza, gurre, xnakura. Nuna, la, ca, se, la, cuán. Tu yi, si, nací, re, zan. Panya, e, gadara, Bunach, Tiri, xaxitza. Gracias, Yasmin. Ahora puedes compartirnoslo en español para que los demás compañeritos, tu familia pueda entenderles, por favor. Yo me llamo Yasmin Guadalupe Luis Martínez. Tengo 13 años. Nací el 19 de octubre del 2007. Nací en Long Beach, California. A los 5 años llegué a Oaxaca y comencé a convivir con la familia de mi mamá, quienes hablan zapoteco. En vacaciones me llevaron a visitar a mis abuelos, que son de la Sierra Juárez, un pueblo que se llama San Juan Yae, y donde toda la gente habla zapoteco. Y a mí me llamó la atención y me gustó, y empecé a preguntarles cómo se dice cada palabra. Y así fui como fue aprendiendo un poco. Y todavía no he aprendido todo, pero espero aprender todo. Muchas gracias, Yasmin. Gracias, por ver el vídeo. No hay... No hay nada, se muerto la mecha la nana. No hay nada. Garzán. Y cuando te pones las cerradas de mi pach, cuando te pices, te pones a un gran arcojo, y te pones en mis ojos, y te pones en mi piel. Y te pones en mis ojos, y te pones en mis ojos, Estaba en las guías, que te judo, y le hablas me gustaba. ¿Qué parla de États-Unis? ¿Qué te brilhaba? ¿Qué te gustaba? Te has dejado, te ves. No te vas. No te vas. ¿Qué favor? ¿Se compra&eja 400? ¿Yo nací, ver … ¡Pero nací, es que hubo! ¿Buedo skype … ¡Tate benchmarking! ¡Tate preocupa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en sus tiempos libres a ella le gusta escuchar música y cantar. También juega básquetbol. Tiene una perrita que se llama Chististas. Y nos va a compartir su cuento en tapoteco de la Sierra Norte que se llama El Hombre Malo. Adelante, Sofía. Yo me llamo Kelly Sofía Luis Martínez. Yo me llamo Kelly Sofía Luis Martínez. Nací en Long Beach, California. Tengo ocho años. Y voy en segundo grado de la escuela primaria. En patrocinio Mejía Zaragoza. En la colonia Jardín. En mis tiempos libres escucho música y canto y juego básquet y juego con mis perritas chispas. Y ahora les voy a decir un cuento. Y ahora les voy a decir un cuento. Y ahora les voy a decir un cuento. Dila. Ya. Gracias. Sofía, ahora puedes compartirnos tu cuento en español para que podamos entenderle a los que no hablamos una lengua indígena, por favor. Sí. Hombre y malo. Había una vez un hombre que trabajaba todos los días. Que trabajaba todos los días y un día se le cayó su papel en la casa de otro señor y el otro señor se enojó y luego fue y también tiró sus papeles en la casa de ese señor. Y el otro señor bajó para recoger los papeles que el otro señor había tirado. Y luego pues cuando vio sus papeles que estaban ahí, este, se enojó y dijo, este señor me está robando. Y luego fue por unos cuches y por unos patos y luego para que hicieran del baño ahí en esa parte y luego para que oliera feo. Y luego ese señor se enojó y luego pues, luego el otro señor agarró una piedra y el otro señor agarró un palo y se empezaron a pelear. Y después, este, y después sus casas se quemaron de los dos y después fueron al hospital. Y luego no se hablaban y luego hasta después cuando ya pasó mucho tiempo, ya se empezaron a hablar y luego se empezaron a hablar y pues ya se empezaron a hablar y ya se, este, perdonaron. Gracias. Gracias, gracias, Sofía. Bueno, ellas fueron tres niñas que son originales de comunidades indígenas que nos compartieron sus cuentos en Japón. Gracias. Gracias. Parte de su identidad porque la lengua indígena es parte de ellas. Bueno, les pregunto a quien, a quien quiera contestarme esta pregunta. En sus comunidades de origen, ¿qué significado tienen los? La pregunta. Gracias, Aileen. Adelante. Significa, nos gusta escuchar cuentos, nos gusta contar cuentos y pues es bonito contar cuentos porque nos enseñan algo. Gracias. Nos cuento en su lengua materna, que es el zapoteco. Alcen la manita quien quiera participar. Gracias, Sofía. Adelante. Pues, poner en práctica lo que poco que he aprendido. Gracias. Gracias. Gracias, Yasmín. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje les dejó este pequeño cuento que nos compartieron? El cuento que cada una nos compartió. ¿Quién quiere participar? A ver, vamos con Yasmín. Yo aprendí más el zapoteco al compartir el cuento. Sí, gracias. Ailín, compártenos tu respuesta. Adelante. Vamos a enseñar a sus compañeritos que saben una lengua indígena, para que no les dé pena hablarlo. Y para que ellos también les enseñen a otros niños. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Les gustaría que más de sus amiguitos hablaran una lengua indígena? ¿Quién quiere participar? ¿Sí? A ver, este... Ailín. Enseñarle a otros niños. ¿Le quieres enseñar a otros niños tu lengua indígena, el zapoteco? Sí. Sí. Qué bueno. Esa es una muy buena idea. Que tú le enseñes a tus compañeritos o a tus vecinitos, para que existan en el mundo muchos niños que hablen la lengua indígena. Gracias, Ailín. ¿Yasmín? Sí, sí me gustaría que aprendieran más. ¿Por qué te gustaría que aprendieran más niños? Para que sepan y compartir un poco de lo que sé. Gracias. ¿Sofía? Pues para que conozcan la cultura de mi pueblo. Guau, esa es una muy buena respuesta, porque a través de su lengua indígena y de los cuentos, ustedes nos transportan a su comunidad y nos comparten parte de su cultura, de sus tradiciones y de sus raíces que siempre las deben de tener presentes. Ahora, la última pregunta. ¿A ustedes qué se les ocurriría para que sus amiguitos aprendieran una lengua indígena? ¿Qué idea se les ocurre para que ellos aprendan una lengua indígena y para que no les dé pena compartirla, así como ustedes lo están haciendo? ¿Qué idea se les ocurre para que sus amiguitos aprendan una lengua indígena y para que aprendan a no tenerle miedo a nada? Claro que sí. Y cuando sean grandes van a poder hacer muchas actividades enseñando su lengua indígena. Ailín, ¿a ti qué se te ocurriría hacer para enseñarle a tus compañeritos a hablar su lengua indígena? ¿Qué idea se les ocurre para que sus amiguitos aprendan una lengua indígena? ¿Qué idea se les ocurre para que sus amiguitos aprendan una lengua indígena? ¿Qué idea se les ocurre para que sus amiguitos aprendan una lengua indígena? ¿Qué idea se les ocurre para que sus amiguitos aprendan una lengua indígena? parte de su punto en tres dibujitos. Cada una de ellas tiene la tarea de hacer unos dibujitos. ¿Creen que pudiésemos compartir estos dibujitos? Un poquito más de cerca para que lo podamos ver claro. Yasmín y Sofía, ¿pueden compartirnos su dibujito, por favor? Gracias. Gracias, Aileen. Yasmín es eso. Yasmín, ¿puedes compartirnos qué dibujaron ahí? Un árbol. Gracias. Tu arbolito, la hormiguita que le pide ayuda a la nube. Gracias. Gracias. Y Sofía, Yasmín, compártanos parte de su dibujito. ¿Qué nos intentaron comunicar a través de su dibujito? Pues aquí es la casa de ese señor donde... donde ese señor se cayó su basura. Ah, ok. Y aquí están los cuches y los patos. Sí. Y aquí es la enfermería. Ah, ok. ¿Esa es tu comunidad? Sí. Órale. ¿Y Yasmín? Ah, aquí es San Juan Yaé. Ajá. Eh, lo puse para que según es donde aprendí el zapoteco. Órale. Qué bonito dibujo. Qué bonito dibujo. Bueno, Yasmín, Ailín y Sofía, les agradecemos su participación en esta cuarta sesión de cuentos por la diversidad lingüística. Este fue un espacio para ustedes, dedicado a ustedes en el marco de la conmemoración del Día del Niño, porque ustedes tienen el derecho como niños de conservar su origen y sus raíces, que las hace tener una conexión con su comunidad, con sus tradiciones, con la lengua que ustedes nos compartieron. Gracias por compartirnos de este espacio. Y pues hacemos un reconocimiento especial a todos los niños y niñas que hablan una lengua indígena y que hacen uso de ella en su vida cotidiana. Porque en cada palabra hay una forma de ver y entender el mundo. Así como también en cada cuento, en cada historia en lengua indígena, nos comparten parte de su comunidad, nos trasladan a su comunidad, nos comparten su origen y sus tradiciones y cultura. Y eso nos hace a nosotros acercarnos, aunque estemos lejos como ahorita. Entonces, esperamos abonar para que hablantes de lenguas indígenas que viven en el municipio de Oaxaca de Juárez sigan conservando esa lengua indígena que saben, sigan practicándola, que la sigan compartiendo con muchos niños, con muchas personas, para que no se pierdan. Porque ya descubrimos que en el municipio de Oaxaca de Juárez existen personas que conservan su lengua indígena. Por ello, les agradecemos mucho a ustedes, a Ailí, a Yasmín y a Sofía, haber aceptado la invitación de participar en este espacio, que en esta ocasión es dedicado para ustedes, como niños, para ejercer su derecho a preservar su origen y su identidad. Les agradecemos mucho. Gracias también a sus papás que hicieron posible esta actividad, por apoyarlos y estar presentes con ellos en esta actividad. Muchas gracias, señora mamá de Yasmín, y el señor Oscar, papá de Ailí. Gracias por impulsarlos y participar, para aquellos que participaran en esta actividad. Agradecemos también el apoyo y la participación de la subdirectora de Bienestar, la maestra Ana Espinosa, el apoyo indudable de la maestra Evelyn Salli, directora de la Dirección de Desarrollo Humano. Pues con esto nos despedimos. Esperamos coincidir en muchas otras ocasiones con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Yasmín, Ailín y Sofía. Gracias a sus papás también. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar.